¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Y bueno, pues vamos a más información y es que precisamente como ya se había advertido, fuertes lluvias se han presentado el día de hoy en diferentes partes del área metropolitana. Nos han llegado pues muchísimos reportes a través de las redes sociales en Juárez, en Guadalupe, en San Pedro, en Monterrey, donde la llovizna ya está presente y claro, los encharcamientos van de la mano. Y atención porque el Sistema Meteorológico Nacional informó ya su pronóstico de más lluvias intensas durante lo que queda de la semana. Y para eso vamos a lo que es un pequeño avance, cómo se va a encontrar el día de hoy con el clima. Precisamente la máxima va a ser de 31, la máxima, la mínima de 22 grados y la lluvia y la tormenta eléctrica persisten. Asimismo, la probabilidad de precipitación obviamente va a ser del 70% y la modalidad relativa de hasta el 76%. Los próximos días, miércoles y jueves, la máxima va a ser de 29, 28, la mínima ronda entre los 22, 21 grados. Y bueno, para el fin de semana algo muy similar al 40% de probabilidad de lluvia, máximas de 30 y 21 grados la mínima. Así que alistarse, prepararse porque seguramente las lluvias y los encharcamientos y así los atorones viales también van a persistir en lo largo de la semana. Y bueno, más información, la búsqueda de la mujer que fue arrastrada junto con su auto por una corriente en Juárez continúa por parte de los elementos de protección civil. Ayer se dio a conocer que Tania, de 37 años de edad, había desaparecido a causa de las fuertes lluvias que azotaron la ciudad. El comandante de protección civil, Ismael Duarte, informó que se ha recorrido más de 10 kilómetros en el hecho del arroyo. Y en otras cosas, miren nada más, en redes sociales se difundió este video donde se muestran las pésimas condiciones de este camión urbano que es la Ruta 1 y bueno, es de Apodaca precisamente en donde se presentó, fíjese, un hoyo, un orificio en el piso y bueno, pues ahí va la gente, obviamente todos los pasajeros ya iban rumbo a su trabajo, bañados en lodo, aguas negras. Entonces, lamentablemente esperemos las autoridades hagan algo al respecto, el Instituto de Accesibilidad y Movilidad del Estado de Nuevo León pues pueda multar a este transporte, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, nosotros se lo vamos a informar en nuestros espacios. Y en otras cosas, la alerta AMBER fue activada en Guanajuato después de la desaparición de cuatro menores de edad, entre ellas uno de dos años y es que se trata del menor Benjamín Córdoba Sierra, quien se encontraba en San Miguel de Allende con uno de sus tíos el pasado 28 de mayo y desde entonces se desconoce la ubicación. También fue reportada como desaparecida Miriam Yasmín Delgado de la Rosa, de 17 años, originaria de León, Guanajuato. Asimismo, María Dolores Márez Palafox también fue reportada como desaparecida. Asimismo, también del municipio, bueno, pertenecente a la capital de Guanajuato. Y bueno, así también, Verónica Guadalupe Segovia Savera, de 15 años de edad, es otra de las menores que fue reportada como desaparecida. También salió de su domicilio el mismo día y bueno, perteneciente al mismo lugar. Si sabe de ellos, por favor, háganos llegar los comentarios. Y en más información, ¿qué es lo que está aconteciendo en deportes? Con nuestro compañero Rafa Martínez. Así es, Nayeli, como lo estamos escuchando, el We Are The Champions sonó en el estadio universitario y es que Tigres Femenil levantó la copa de campeonas. El bicampeonato llegó de la mano de una goleada de 7-4 Tigres Femenil. Sigue demostrando que no hay rival que se le ponga enfrente, no le hacen ni cosquillas a estas muchachas que lograron el bicampeonato, la cuarta estrella abordada en el escudo. La verdad es que lo que hace Tigres Femenil no lo vemos en cualquier liga, es una supremacía impresionante sobre cualquier rival. Así fue la fiesta, dos trofeos les entregaron, el de campeonas y también el trofeo de campeón de campeonas. Y vamos a escuchar qué fue lo que dijo Lisbedo Valle, que metió doblete y también Roberto Medina, técnico de esta escuadra. Por fin se da, entonces hay que seguir trabajando porque faltan muchísimas cosas que recuerda, pero ahora a disfrutar el momento. No, la verdad, qué contenta. Un gran orgullo, sobre todo estar al frente de este gran grupo que es un grupo con unas grandes ambiciones, unos grandes deseos y trabajan maravillosamente bien. Y es una maravilla que la liga esté creciendo de esta manera y que hoy podamos disfrutar de también haber conseguido un campeón de campeones. 15 mil aficionados que se dieron cita en el universitario, aplaudir y ovacionar el reconocimiento para Tigres Femenil por su gran participación, bicampeonas de la Liga MX Femenil, Guardianes 2021, son los deportes. Muchas gracias Rafa, ahora con espectáculos con Poncho Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, información de los espectáculos. Hablemos de Isa González y es que buenas noticias justamente para la actriz mexicana, quien este fin de semana estuvo compartiendo la siguiente noticia, que, bueno, pues compartió que justamente se encuentra en la lista de los actores y actrices más vistos en la pantalla grande en Estados Unidos durante los últimos tres años, de acuerdo con Box Office, Star Records, que es quien hizo esta lista. Esto va para mis mexicanos, puso la actriz en sus redes sociales. Esto va para los mexicanos y latinos, porque nos merecemos ser vistos. Y gracias a ustedes por el apoyo, porque ustedes son los que van al cine. Fue lo que puso la actriz mexicana, bueno, sintiéndose orgullosa de ocupar este lugar tan importante en esta lista de los actores más vistos y más remunerados allá en la meca del cine, allá justamente en Hollywood. En la información de los espectáculos, en este día, buenas tardes. Gracias, Poncho. Y bueno, usted no se vaya, sigan sintonía de nosotros en Ciber TV a través de todas las plataformas digitales, como ya lo hemos mencionado. Nosotros tendremos el contacto directo con ustedes. Y claro, en más emisiones más, aquí en Ciber TV Noticias. Nos vemos.